El que quiera nadar un rato La experiencia de Vivitos y Coleando Allá por el año 1989 Fue inolvidable Todo bailarín quería ser un infantil con Hugo Midón Él era como el padre de todos los chicos Yo te diría que soy tan midoniano como él ya a esta altura Hugo es el responsable de que yo me sienta Maradona en algún momento Me parece el gran creador de un estilo de trabajo argentino Pero yo creo que fue un tipo que siempre miró la realidad Como artista siempre los espectáculos de Midón me generaron una alegría, una emoción Tiene que tirarse al agua como ustedes pueden ver Como maestro es lo que tiene que tener un gran maestro Que es saber mucho y saber comunicarlo Hugo para mí es un académico Él dio la vuelta a manzana Tuvo pajaritos en la cabeza Se comió un huesito caracú Y se vio de narices contra el mejor de los teatros para chicos Hoy le decimos gracias Y le rendimos homenaje a un gran artista Hugo Midón En cada payaso hay mil payasos subidos al mismísimo escenario Dispuestos a la risa y a las bromas Y a los disfraces más estrafalarios Más estrafalarios Más estrafalarios Sí Se puede borrar nuestra sonrisa La alegría constante del abrazo Porque seguimos los payasos juntos Los mini payasos vivitos y coleando Y no tenemos nada que perder No tenemos nada que ocultar No tenemos nada Y sin embargo Tenemos más La experiencia de trabajar con Hugo fue increíble Porque en ese momento estábamos creando una cierta historia Que no éramos conscientes Y que teníamos más que nada Una conciencia como creo que tiene la mayoría de la gente Cuando labura Está contenta Pero cuando labura muy a presión Viste que estás como Que rápido Que apurado Que no puede ser Que no había una conciencia de nada milagroso De nada especial Fue una de las experiencias más hermosas Que yo tuve en mi carrera Esa carrera, viste La carrera esa que hacemos La carrera artística, ¿no? Fue absolutamente un encuentro Con Hugo Con Hugo Milón Con Carlos Yanni Esa dupla maravillosa, viste A ese enrollo de Hammerstein, viste Esa gente que se junta para letra y música Que conforma esa ideología, ¿no? Y el grupo de trabajo extraordinario Con Andrea Tenuta Con Carlos Mal Hugo me llama a mí Como una opción que había Entonces, me dio como que caí Sobre la hora Este Y bueno, inmediatamente Como yo con Roberto y con Andrea Nos conocíamos ya Estábamos haciendo el imaginario En Creo que en el En el Teatro Lorange Este Entonces, bueno, inmediatamente Pegamos onda, como quien dice Y arrancamos Con Ricky ya nos conocíamos De otros trabajos Pero, nada Con Hugo era tratar de Ay, ¿sabes qué soy yo? Obvio que sabes Y te tomo un casting Y te tomo, ¿entendés? Pero cuando uno es chico Tiene como todas esas inseguridades Pero era muy lindo porque El trabajo era muy relajado Entonces era divertido Muy divertido Ser payaso es lo más divertido que hay Payasos que el mundo se llene de payasos Payasos tengamos mucha fe En los payasos que el mundo se llene de payasos Payasos tengamos mucha fe En los payasos que otra cosa podemos tener Mi experiencia dentro de Vivitos y Coaliando fue magnífica Y fundamentalmente creo que significó un cambio cualitativo En mi experiencia en relación sobre todo con la televisión Lo interesante de esta propuesta fue que la música, parte de la música la hacíamos En vivo Había algo que estaba ya pregrabado Como pistas para que cantaran los actores Y había una parte del programa que la hacíamos en vivo Todos los efectos musicales los hacía yo en piano en vivo Y a partir de un momento hicimos un verdadero corte Y empezamos a hacer aquellas cosas en las que nosotros creíamos A partir de eso creo que nos soltamos mucho más Y fuimos creativos en lo esencial que era en lo que nosotros estábamos sintiendo Se laburaba muy bien porque mi viejo nos hablaba de una forma muy didáctica Laburaba muy bien con nosotros Salida de la escuela Mi papá había pedido permiso para que yo me vaya un ratito antes Una media hora para que tomara el colectivo al Canal 7 Y fuera a grabar a partir de las 5 de la tarde Y bueno, salía del colegio y llegaba a grabar Y era como, no sé, ir a jugar a lo de un amigo En vez de eso era ir a jugar a la tele Yo empecé con Hugo a estudiar en la escuela Cuando tenía 13 años Hice 13 años en la escuela de Hugo Y a partir de ahí, a mis 17 años Fue mi primer espectáculo que hice con Hugo Lo hicimos con el grupo que habíamos salido de la escuela de teatro Se perfeccionó, se hizo todo un trabajo Y se estrenó un espectáculo en el Teatro La Plaza Que fue El Imaginario A nivel comercial Estuvimos dos años en cartel Fue además mi primera experiencia profesional Y a partir de ahí Hicimos un montón de obras Me llama Lala, el asistente de Hugo Diciendo que quería tener reunión conmigo Hugo Que tenía una obra para ofrecerme Nos juntamos Y me acuerdo que me dijo Bueno, tengo una obra para ofrecerte Quiero que te lleves el libro Yo le dije, mira Hugo, yo no lo voy a leer Hagámosla O sea, no sé qué proyecto es Hagámosla, o sea, ya está Y resultó que era un proyecto Mucho más interesante Que redobló la apuesta de lo que yo Imaginé que era la obra de derechos concilios Cantamos el mismo himno Con el mismo corazón Tenemos las mismas leyes La misma constitución Hicimos la misma tierra Tenemos el mismo sol Hinchamos la misma papa Con el mismo Teneón Yo no soy mejor que nadie Y nadie es mejor que yo Por eso tengo los mismos derechos Que te llevo Yo no soy mejor que nadie Y nadie es mejor que yo Por eso tengo los mismos derechos Que te llevo Que te llevo Que te llevo Yo no soy mejor que nadie Y nadie es mejor que yo Por eso tengo los mismos derechos La experiencia con Hugo fue increíble, ¿no? Desde los comienzos hasta la última obra que hice. De hecho, seguiría laburando con él a gusto porque es un tipo divino. Hay un montón de cosas más que tiene Midón como autor también, pero como director lo que más rescato es esta posibilidad de confiar en el actor y darle la libertad para después él guiar todo lo que vas aportando a donde lo tenés que llevar, que es la obra. La experiencia con Hugo, la experiencia con La Vuelta a Manzana, que es un clásico de Midón, fue realmente maravillosa. La forma que tiene Hugo y Carlos Gianni, porque todos los espectáculos que hice yo eran de Hugo y Carlos Gianni, ¿no? Creo que es el matrimonio perfecto de ellos en cuanto a la cosa del musical infantil. Yo empecé, en realidad, estudiando con Hugo antes de empezar a trabajar. Es más, fue lo primero que estudié y llegábamos ahí cantando las canciones de Carlos Gianni, de Hugo. En mi caso era Vivito Cicoleando, o sea que era maestra jardinera y ahí empecé a estudiar con él en el año 87. Se siguen pasando y los chicos aprenden las canciones. Me pongo los zapatos o el sombrero o el cepillo dental. Es un cepillo que yo llevo, por eso que yo tengo los dientes, los tengo blancos, gracias al cepillo, porque saco el cepillo y lo tengo como un amigo y me lavo los dientes. Y tengo esta sonrisa. ¿Por qué? ¿Por qué estás con esa sonrisa? ¿Viste? Le preguntan. Bueno, porque yo me llamo el cepillo dental, que es un tango, tango, tango. Yo tengo un cepillo amarillo que me proporciona un brillo dental, tal que toda la gente decente se fija en mis dientes con curiosidad. Pero qué blanco, qué tiegro dientes, me dice la gente al verme pasar. Y yo les contesto, es sencillo, se debe al cepillo mi brillo dental. Cuando salgo lo llevo conmigo, lo siento un amigo fraterno y cordial, que me previene las caries y voy por las calles de les cepillar. Yo tengo un cepillo amarillo que me proporciona un brillo dental, tal que toda la gente decente se fija en mis dientes con curiosidad. Toda la gente decente se fija en mis dientes con curiosidad. Pero qué blanco, qué tiegro dientes, me dice la gente al verme pasar. Y yo les contesto, es sencillo, se debe al cepillo mi brillo dental. Y yo les contesto, es sencillo, se debe al cepillo mi brillo dental. Quédate ahí que ya volvemos para seguir disfrutando y homenajeando a este gran artista, Hugo Milón.